Bueno, hoy estamos en Lostcraft, un nuevo servidor de Prison, que la verdad está muy bueno y no tiene el apoyo que se merece. Bueno, tiene bastante gente, tiene tipo unas 30 personas a la tarde. Ahora como es temprano, son las 12 del mediodía y 16, bastante igual. Yo estoy en el Prestigio 1, pero hay 100 prestigios, mira el rangos. No, no, 20 prestigios, pero está, se puede seguir rankeando después. Y bueno, yo tengo que mostrar un truco, que en la mina Gangster, acá como ven está toda ocupada, pero venimos acá, y esta no la usa nadie. Y es la misma mina, hoy se puede vender lo mismo, ¿entendás? Y está, yo lo tengo 129 billones, pero como no se consigue tan rápido la plata, pero como yo estoy guardando, está. Ahora me voy a gastar todo en multiplicadores, para mostrarles, que se pueden comprar multis, para después vender más caro, etc. Ahora le voy a mostrar, rankeamos por ejemplo, ahí subimos a Prestigio 2 y nos da una Key. La Key arranco, vamos al Warcrafts. Esta la pueden vender, por ejemplo, un billón, la Key esta. Que está bastante bien, para cuando empezás, está muy bien, porque rankeé como 20. Viste, nos dio 50 millones de tokens. Con el Barra Tokens, podés ver los tokens que tenés. Yo tengo 413 millones de tokens. Después, por ejemplo, cuando minas 800 bloques, te dan una llave de meteorito. La llave de meteorito, la abrís acá. Como ven, ya están abriendo, así que no puedo abrirla. Y se pueden conseguir muchas llaves, y te puede tocar tokens, plata, etc. Te puede tocar una Key Money, que la Key Money te puede llegar a dar hasta un billón y medio de money. Que está muy bien, la verdad. Puedes rankear mucho. Cuando empezás, puedes rankear como 30 niveles con eso. Bueno, les voy a mostrar el Warcrafts. Yo tengo el pico más OP justo del servidor, porque me lo dio el owner para mostrarlo. O sea, después te me lo va a sacar. Se llama Mystic Pickaxe, que se consigue con estas llaves. Entonces, estas llaves de acá te van a tocar coins. Las coins las cambias por estrellas. Las estrellas las cambias por bolas de slime. Entonces, por ejemplo, 6 estrellas. Y... Sí. Y no. ¿Sí? Sí, 6 estrellas. Por ejemplo, hay 2 bolas de slime y esas cosas. Puedes sacar un pico. Después este. Que es el más OP de todos. Está muy épico. Después también tiene parcelas. Esto está bastante épico. Tiene cosas normales. Cheto. Y les voy a mostrar un truquito. Por ejemplo, yo como que compré Fly, que gracias a... Hay una tienda. Que la tienda esta se llama Tienda Ilegal. Que es un traficante que vos podés comprarle cosas que... Primero que nada tenés que encontrar. ¿Entendés? Por ejemplo, tenés que encontrar el traficante. Lo tenés que buscar por el spawn, ¿viste? Pero miren, yo les voy a mostrar dónde está directamente. Salimos del spawn. Y venimos acá atrás. De acá atrás tenemos que pasar por atrás. Si no, no lo vemos. Y está acá el traficante. O sea, si pasamos por adelante no se ve. Después acá le podés comprar llaves multi. Yo voy a comprar. Ahora voy a comprar. Sale 8 billones multiplicado por 5. Y está después multiplicador. Es como que te da... Si tenés tipo 5 de multi. Es como comprar 5 inventarios. Es como vender 5 inventarios cada vez que minas. Por ejemplo, si tenés 600, son 600 inventarios. Así. Ahora voy a comprar 30 flies. No sé por qué voy a comprar tantos flies, pero está. Venís acá en comandos. Puedes comprar flies. Feed. Repair. Hat. Lo que sea. Y está. Yo tengo que comprar fly y esas cosas. Pero bueno. Eso es todo. Los espero. Yeah. Yeah. ¡Gracias!